Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez traigo un video de cómo es mi proceso de ilustración. El tema que escogí para hablar en este video es el kintsugi, no sé si se pronuncia así, pero vi una nota en internet de lo que se trataba y me pareció muy interesante, así que investigué más sobre el tema y me fui a internet para documentarme un poquito más. Entonces, el kintsugi es una técnica japonesa para reparar cosas de cerámica con polvo de oro y resina. Entonces, me pareció bastante interesante. Y también busqué referencias visuales porque en este caso yo no tenía un libro para basarme, así que todo lo busqué en internet y Pinterest es una buena opción para buscar. Ejemplos. Lo siguiente que hago es empezar a trabajar en mi libreta de apuntes, boceteando lo que más o menos se me ocurría, aunque ya cuando yo vi la nota ya tenía como muy claro lo que quería hacer. Entonces, no trabajé tanto en eso, no me costó tanto trabajo llegar como a un apunte final. Yo tenía pensado en hacer una mujer que estuviera sentada donde ya se estuviera reparando a sí misma y quería poner en su cuerpo fracturas, ya que pienso que nosotros somos como los objetos, tenemos un pasado y en nuestro hacer también tenemos marcas, las cuales van formándonos como personas. Este boceto lo hice en la noche porque por lo regular siempre como que las ideas surgen en la noche, entonces aquí solamente estaba remarcando. Lo siguiente que hago, esta ilustración yo ya la tenía pensada hacer en acuarela, así que en la lámpara de luz o en la mesa de luz la empecé a pasar sobre el papel de acuarela. Aunque este proceso para mí siempre es como bastante difícil porque cuando se pasa el papel de acuarela nunca queda como igual. Siento que el dibujo tiene como un alma y cuando tú haces un primer boceto tiene como ciertos rasgos que lamentablemente cuando tú pasas o lo calgas o así, pierde a veces eso. Entonces creo que eso es lo que a mí no me gusta, pero lo bueno es que cuando tú lo pasas pues queda más limpio, entonces no sé, tiene sus pros y sus contras toda esta cuestión. El lápiz de color que estoy usando es un Coolerase de Prismacolor y estos me gustan bastante porque se borran, entonces no te dejan una marca muy fuerte en el papel. Aquí mis materiales que voy a usar son solamente acuarela y los pinceles que voy a usar y una mina de color que es roja y la goma moldeable. Esta me sirve bastante para quitar los excesos de color y que no se vea tan fuerte. La siguiente es hacer pruebas de color, tu paleta de color, pero en este caso pues yo no tenía muchas opciones más que su piel, entonces eso es lo que empecé a hacer. Ya que tenía el color deseado, pues empecé a trabajar. En este caso mis acuarelas ya tienen el color piel, las acuarelas que estoy usando son Holbein y esto me facilita mucho el trabajo. Lo que estoy haciendo aquí es remarcar como las rodillas, los nudillos, sus chapitas en rojo porque a mí me gusta mucho cómo se ve, entonces solo le agregué un poquito de rojo al color carne para empezar a trabajarlo. De ahí empecé con las sombras y nada más les puse como un color moradito para que fueran las sombras. Una de mis partes favoritas es hacer el cabello. Me gusta mucho hacer el cabello, yo creo que es porque me fantaseo de cómo me gustaría tenerlo. Aparte trabajar con todo el movimiento y los mechones, los colores, creo que es lo más padre de trabajar. Así que disfruto bastante hacer el cabello. Aquí sus puntas las estoy haciendo rosas porque no sé, se me ocurrió que se vería bonito y porque siempre he fantaseado con tener el color rosa o de cualquier color, pero al menos yo no me animo así que en mis dibujos lo hago realidad. La cuerda que estoy usando ahorita es Fine Tech, decidí hacerlo con esta porque su color es dorado y brilla bastante y se ve muy bonito y no se cae porque ahí creo que hay unas tintas que como que se caen y entonces esta sirve muy bien. Así que con esa decidí hacerle como las grietas de la piel. Lo siguiente y por último fue hacer el delineado con un color café. En este caso estoy usando un Derwent que es como la gama de Estudio. Este me gusta mucho porque no es tan tan cremoso, entonces me permite hacer líneas muy muy finitas. De hecho yo no sé qué voy a hacer el día que se acabe porque Derwent después saco como más colores, pero creo que la calidad ya no era la misma. Por último estoy delineando el cabello, que como les dije a mí me gusta bastante y seguir como todo el flujo del cabello, la dirección del cabello, a mí me gustaba bastante. Entonces es algo que disfruto mucho, mucho, mucho. Si, 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 si. oughs. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final decidí ponerle una frase en inglés y me costó bastante trabajo porque yo no soy buena en lettering, pero bueno, se hizo el intento. Aquí lo único que yo quería era nada más ponerle en el love, igual con acuarela dorada, pero creo que no se ve muy bien. Y bueno, así quedó la acuarela terminada. Espero que les haya servido de algo como es mi proceso. Si es que alguien lo hace diferente, pues igual me puede contar aquí abajo o si les sirvió de algo, pues igual pueden comentarme aquí. Espero que les haya gustado mucho. Espero que se suscriban y los veo pronto. Bye. 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 Bye.